El programa de hoy de la belleza de pensar es un programa doblemente especial y emocionante. Yo en realidad debiera tener aquí en vez de mi tradicional vaso de bebida, debiera tener un vaso de champaña porque hoy cumplimos 100 programas, más de dos años de conversaciones en donde hemos hablado aquí del amor, del sentido de la vida, de los sueños, de América, del dolor, de la alegría, del tiempo, del espacio, etc. Con el pensamiento vivo de Chile y también con algunos pensadores y filósofos del extranjero. En este mismo lugar ha estado sentado, recuerdo algunos, Jorge Tellier, ha estado Bolodia Teltemont, ha estado Claudio Teltemont y quisiéramos dedicarle este programa, cuyo nombre viene de una expresión inventada por el poeta chileno Eduardo Anguita, a uno, quizás, el escritor vivo más importante de Chile. Para nosotros es un gran honor, una gran alegría de poder festejar estos 100 programas y dedicárselos especialmente a don Francisco Colobane, quien nos acompaña hoy y con el cual vamos a iniciar esta conversación. Gracias, don Francisco, por estar aquí. Levanto mi copa así como en un brindis, aunque no sea champaña. Un saludo por usted, por su obra y por la belleza de pensar también. Don Francisco, un escritor francés que se llama Blaise Sondras, recuerda cuando niño, cuando tenía 5 años o 4 años, haber intentado una fuga o una especie de rapto en una embarcación desde Nápoles. Se había escondido en el camarote, fascinado por los barcos, pero finalmente es descubierto y recuerda con mucha pena el momento y con mucha rabia en que fue descubierto por su madre y nuevamente traído a tierra. El personaje de la novela que ha movido la imaginación de miles de niños chilenos del último grumete de La Baquedano también es la historia de un niño que se refugia y se esconde clandestinamente en un barco. Melville, el autor de Moby Dick, dice que cuando el hombre está triste lo mejor es salir a viajar en el mar. ¿Por qué esta fascinación, creen ustedes, de siempre, de niños y jóvenes y sobre todo de almas románticas por huir o escapar de la tierra y entrar en el mundo del mar? Bueno, porque yo nací en el mar, se puede decir, nací el 19 de julio de 1910 en una casita sobre pilotes de Kemchi, un puerto maderero, donde el mar entraba hasta debajo de nuestros dormitorios, de mis padres, del comedor y de todas las cosas. Mi madre me dio a luz al amanecer del 10 de 1910, del 19 de julio, y yo me siento como si hubiera nacido en el mar. Después me crié ahí desde niño, cuando empecé a ser un poquito hombre, mi madre me puso en un bote, que ella misma usaba el bote, y yo tenía un remo chico en la popa, un remo corto, y remaba. Así que mi vida ha sido como si hubiera yo nacido en el mar. Y ahora voy a cumplir en julio los 77, 87 años, perdón, 87 años, y pienso cumplirlos en Quintero, donde tengo una pequeña casa cerca de la Cuega del Pirata. Y siempre en mis cumpleaños me he ido a la playa, a una playita que se llama De La Conchita. Y pienso nadar unos 10 o 20 metros, salir de espalda como me acostumbro, y con una vez o dos basta para seguir viviendo, para cumplir los 88 después allá. Y los 100 yo creo, don Francisco, porque usted como lo veo está preparadísimo para cumplir 100 años, como Ernst Junger, el escritor alemán que tiene creo 103 años. Estábamos hablando de esa fascinación del mar, usted nació en ese mar, un mar que a veces ha sido hostil, un mar que encubre presencias, miedos, fascinaciones. El poeta Baudelaire decía, tratando de descifrar el enigma, el misterio del mar, de que el mar se parece al alma del hombre. ¿Usted le parece que esa podría ser la explicación de esta fascinación, esta locura, que ha llevado a tantos miles de hombres a surcar el mar y a entrarse en ella, a tratar de vencerlo y domarlo? ¿El que sea parecido al alma del hombre? Yo creo que las piedras muriladas por el mar también tienen alma. No solamente el líquido, hay una frase de Goethe, que a mí me gusta repetirla, que dice, alma del hombre eres como el agua, sino del hombre, destino del hombre eres como el viento. Ahí está dicho todo, en dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque es allá no siente, dice nuestro Rubén Darío. Yo, como voy a ser cremado en el crematorio de Santiago, voy a contar una broma de Raúl Reti. Raúl Reti, el de los desaparecidos que hizo todo esto, le preguntaron una vez, ¿qué le gustaría hacer? Raúl Reti, y Raúl Reti, como siempre es muy bromista, dijo, alcalde del crematorio. Alcalde del crematorio. ¿Y quiere que sus cenizas sean repartidas en el mar, don Francisco? ¿Quiere que sus cenizas sean repartidas en el mar? ¿Es su deseo? No, creo que mis cenizas sean repartidas en los árboles del cementerio, porque tengo esta ambición. Bueno, abonaré a un árbol, y el hombre siempre se ha identificado con un árbol. Y como vivo frente al parque forestal, incluso tengo un árbol ya, escogido, donde le pongan las cenizas abajo, y yo seré eternizado, digamos, mi resurrección será un árbol. ¿Qué cosa más bella? El árbol de la vida. ¿Cuál sería su árbol, dentro de los árboles chilenos? ¿Cuál sería el árbol que lo identificaría más a usted? El roble, el coigüe, el roble sobre todo, el muermo también de la miel, la liba en las ovejas, que es la miel de ulmo. Un árbol de esos que dé flores, que dé alguna alegría. Y uno podría pensar como usted, un hombre de mar, que podría haber escogido el ciprés de la guayteca, a lo mejor, como árbol, ¿no? Porque es un árbol... Sí, los cipréses siempre son tristes. Recuerdo en este momento a Rilke, el poeta alemán, que dice los altos árboles del llanto. Entonces no me agradan los cipréses, no me agrada el llanto. Prefiero la risa. Usted es un hombre, a propósito de la risa y esta alegría que usted está contando y confesando ahora, es un hombre que ha amado tremendamente la vida, me da la impresión. Eso se percibe en sus libros, a pesar de que hay dolor, hay pena, hay muerte, hay situaciones límites. Se siente un amor muy grande por la vida, con toda su crueldad y su crudeza. Esa es la sensación que yo tengo. Bueno, la vida es un encadenamiento de la muerte. Entonces, sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Así que es una cosa que es hasta el infinito. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana. Yo no tengo problemas religiosos, se lo advierto. Políticos sí, pero religiosos no, porque la Biblia latinoamericana tiene este concepto de Dios. Es el infinito presente en lo íntimo del ser humano. Y hay que solo ser un cerdo, para no levantar los ojos a ver una estrella en una noche. Y bastar con una estrella, le basta a uno porque tiene el infinito dentro de sí. Ahora, esto se lo dividen los musulmanes, los budistas, lo esto, el otro. Hay a ellos con sus religiones. Yo la respeto a todos. ¿Y cuál es su relación con Dios, don Francisco? Me da la impresión que de alguna manera usted lo ha ido buscando, directa o indirectamente. Siempre tengo un secreto con Él. Y me lo guardo. Yo sé querer a Dios y yo sé cuándo Él me quiere a mí. Y recurro a Él cuando lo necesito. En este momento, por ejemplo, Él puede que sea que me esté inspirando estas palabras. Pero, a veces dudo de que exista. Como dijo el otro día un señor, dijo, que iba pasando debajo de una ventana y se le cayó un macetero encima. Casi lo mata. Entonces dice, bueno, ¿y por qué no cambió Dios la ley de gravedad? Es pedirle mucho que cambie las leyes de Newton, de la manzana y de todo esto. No me mento en esas cosas. ¿Usted alguna vez ha sentido, me imagino, y creo que lo describe en alguno de sus libros, esos momentos que algunos llaman de éxtasis, de felicidad, de un instante en que uno siente la dicha de estar vivo, la felicidad de estar vivo? Que a lo mejor no son muchos, pero son importantes. Y uno de esos instantes, ¿cuáles serían uno de esos instantes que usted ha sentido de esa plenitud? En el mar, en la Patagonia, en alguna situación límite, en un momento de amor. ¿Dónde ha sentido usted la plenitud, el éxtasis de la vida? Después de un peligro de muerte. Ahí se mide la alegría de vivir. Y varias veces lo he tenido en mi vida. Tendría yo siete, ocho años, siete años, y un abuelo mío, don Feliciano Cárdenas Domínguez, me prestó su caballo, un caballo blanco, rocillo le llamaba, y yo siendo un niño de siete, tendría siete, ocho años así, eché en Chilué, por supuesto, en Tuvildad, eché el caballo al mar a nadar. Yo montado en la montura. Algo pasó, el caballo se asustó, y me botó al agua. Y el caballo empezó a salir a tierra. Entonces lo único que alcancé a pescar es la cola del caballo. Y salí con la cola del caballo apretado, pero aprendí a nadar con una mano. Así que el caballo de mi abuelo, que se parecía al rocinante de Don Quijote, me enseñó a nadar. Un caballo le enseñó a nadar. Un caballo me enseñó a nadar. Qué bueno. Estaba pensando también que hay momentos que uno siente felicidad de peligro cuando estos barcos cruzan tempestades, barcos que están a punto, uno siente como de hundirse en la noche. Y usted describe muy bien esos momentos. En la cabina del capitán del barco, es de noche, el barco tiene que cruzar unas olas tremendas, y algo pasa ahí, ¿no? En ese momento, parece que ahí se siente realmente la plenitud de la existencia, una energía de la vida. ¿Es así? Sí, a bordo de un ballenero me pasó eso. Un ballenero de la compañía del Indus de Quintay. El capitán era Don Humberto Lavarría, chilote como yo. Y navegábamos como a 150 millas frente a Valparaíso. Y nos pesca un temporal que casi nos da vuelta del barco. Y este hombre era tan hábil que siempre se iba contra el temporal, porque me decía, se pasa más rápido. Y no ponerle la popa al tren. Entonces yo iba en una cabina detrás de la sala de cartas, y de repente siento los bamboleos, y dije yo, por Dios, ¿para qué me metí en esto? Por suerte nos salvamos, y seguimos cazando, cazamos dos ballenas al día siguiente, las trajimos a Quintay, y siempre recuerdo eso, que me salvé el miedo que tuve de haberme metido en un ballenero. ¿Dónde se siente más miedo, cree usted, el hombre? ¿En la tierra o en el mar? ¿Dónde es más seguro el hombre? ¿Dónde es más seguro? En la tierra, por favor. Las estacas, por ejemplo. Usted pone una estaca y no se mueve. En el mar no puede poner estacas. Hay una parte de su historia que es muy hermosa. Usted parte en Chiloé, es un joven, creo que su padre lo llevaba, ¿no es cierto?, a viajar, de ahí su primer contacto con el mar. ¿En qué momento este joven, que después estuvo en Tierra del Fuego, trabajó y aprendió distintos oficios, ¿en qué momento este hombre, usted, que podría haber sido un hombre de acción, todo podría indicar eso, se convierte en escritor? ¿Cuándo se produce ese salto? ¿Qué pasa? ¿Recuerda usted algún hecho, algo que lo llevó a escribir y a no ser un hombre de acción, a traducir esa acción y ese mundo de acción en la literatura? Yo estaba en el segundo año de humanidades en el liceo de Punta Arena y hubo un concurso y entonces yo escribí una cosa que se llamaba Primavera y escribí con toda alegría cómo con los hielos rilan hacia el mar y cómo se produce la fecundación y la primavera, cómo viene y saqué el primer premio de todo el liceo, un alumno de segundo año de humanidades saca cuando lo vio el profesor Don Hugo Dodey recuerdo siempre me dijo usted ha escrito una cosa muy hermosa que puede presentarse en cualquier parte, ese fue mi primer ativo literario y después bueno, cuando trabajé en la tierra del juego tuve que hacer muchos trabajos, esto, lo otro, de caparadiente, fui trabajador, en fin, todo esto, me dio una vez estando en Santiago recordar esa vida y escribí unos cuentos y empecé así, escribí un cuento en el Mercurio me acuerdo, que le puse Lobos de un pelo y después le cambié el nombre y ese es el cuento Cabo de Horno que hoy día ha sido traducido en Francia, el libro, como el último Brumete de la Baquedano también ha sido traducido en Francia y en Estados Unidos con el nombre de Stowaway por la señora francesa Adele Bré traductora de Sansefiri también y ahora en Grecia y en otras partes así que y en Chile tiene el vendido un millón de ejemplares del último Brumete de la Baquedano. No, es un libro que nos ha formado a todos nosotros, todos hemos alguna vez sentido, sentimos la emoción de ese joven arriba del último Brumete de la Baquedano. Ahora, quiero volver a insistir un poco en esto de cómo usted se convierte en escritor. Pareciera que uno de los secretos de que su literatura haya sobrevivido a todas las modas y a todos los cambios y a todas las vanguardias y a todas las experimentaciones que se han hecho en este tiempo y que la gente siga leyendo sus libros y las nuevas generaciones vuelvan a leerlo es que me da la impresión que están inspiradas directamente en la vida. Quiero decir que son de alguna manera autobiográficos. Que la fuente de su obra, la fuente de su creación es la fuerza de la vida. ¿Es cierto eso, Francisco? Bueno, yo describiría por ejemplo estos instantes que estamos viviendo aquí. Yo frente a usted y usted frente a mí. Y creo que estamos nosotros dos en este momento haciendo un trabajo de paralelo. Usted me interroga, yo respondo y me parece que estuviera como siempre recuerdo por ejemplo a Enrique Lin que me dio una vez un nombre para una cosa que todavía no he escrito. Nos encontramos en una feria donde se venden cosas en Santiago comida. Entonces, le dije yo quiero escribir una cuestión sobre el Caleuchi, le digo a Enrique Lin. Entonces, me dijo ponle espineles del Caleuchi y lo utilicé y lo utilicé ahora en la revista de la biblioteca nacional salió los espineles del Caleuchi defendiendo un barco Monarch que se está llevando todas las cosas en el sur en Punta Arena en los canales y que se yo que se va a llevar un conflicto ya de intereses. Creo que se publicó la revista pero no me ha llegado a mí. Bueno, nosotros participamos por lo demás juntos en una cosa muy loca. Acuérdese usted que Enrique Lin nos invitó a hacerle un homenaje a Tarzán incluso enterramos a Tarzán ¿se acuerda usted? Claro, sí me acuerdo en el Mapocho en el Mapocho ¿se acuerda? Y usted hizo un discurso de despedida a Tarzán Bueno, la escritura y literatura tiene algo de locura. ¿Por qué un hombre se convierte en escritor? ¿Por qué alguien decide replegarse al mundo y mirarlo con distancia? ¿Cuál es el misterio que hace que un hombre un joven como usted haya decidido escribir plasmar la vida en escritura? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo se realiza ese misterio? Bueno, este primero que nada yo fui periodista trabajé de reporter policial en las últimas noticias de la empresa del Mercurio tengo muchas anécdotas de ahí y fui muy amigo de Nicomedes Guzmán incluso con Nicomedes conversábamos sobre el Mapocho y yo le dije siempre le dije mira tengo ganas de escribir un libro que se llama Mapocho Andino y que desde el nacimiento del río y que el río cuente su vida todo lo que ha sucedido cuando ocurrió el golpe militar del 11 de septiembre por ejemplo los cadáveres que flotaban en el río Mapocho Enrique Bello me acuerdo que un día me dice mira ven hay un cadáver ahí los cadáveres salieron frente a este lugar en que estamos en este momento entonces todo el drama nuestro puede que un día se me ocurra y cumpla mi palabra con Nicomedes Guzmán y lo escriba en honor del Mapocho Andino será uno de los libros y también a lo mejor en homenaje a usted que me lo está preguntando Ahora para usted me imagino que debe ser más fácil o de fluir mal escribir sobre el mar sobre la Patagonia ahora escribir sobre la ciudad escribir ¿cómo se siente usted un hombre de esas tierras de aires abiertos de espacios oxigenados infinitos viviendo en una ciudad? No me siento bien siempre tengo que ir al mar me siento aquí con el smug ahora y todo esto bastante descompuesto no 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 me siento bien yo tengo que estar siempre un poco a la orilla del mar Don Francisco una de las de las virtudes de su literatura o de las o de las magias o de los efectos que ha producido más importante es que usted ha sido de los primeros en hacer en transformar la literatura y en hacer descubrir ese mundo increíble de la Patagonia ¿no? Luego ha venido otro Luis Sepulveda un escritor que también de alguna manera está relacionado con usted que también ha popularizado el espacio de la Patagonia pero usted fue de los primeros que transformó en mitos en literatura en palabras ese mundo de la Patagonia ¿por qué cree usted que la Patagonia siempre ha producido una suerte como de atracción muy fuerte en el hombre y al mismo tiempo de rechazo? Es una tierra muy fuerte en la que no todos pueden adentrarse en ella ¿qué es lo que hay ahí? ¿cuál es el misterio de la Patagonia? usted que la conoce también ese misterio no lo resolvió ni Carlos Darwin en su viaje de un naturalista alrededor del mundo al final del viaje dice estas palabras dice no sé por qué siempre vuelven a mi memoria los paisajes de la Patagonia resulta que él hizo el viaje en la Patagonia por tierra desde Bahía Blanca hasta Buenos Aires y lo describe yo tengo el libro y ahí sale como de repente se confunde el mar con la llanura patagónica entonces su teoría eso es que estuvo debajo del mar la Patagonia y lo va demostrando en su en su literatura yo soy un admirador de de Darwin y tal vez escriba alguna vez algo sobre eso por ejemplo Darwin aquí en el Tupungato encuentra un caballo helado con la cabeza para abajo y las patas para arriba esa noche ve una noche de estrellas y esto y él iba montado en una mola entonces yo le voy a inventar y lo voy a llamar el sueño de Darwin que de repente el caballo helado se vuelve vivo pero siempre con su con su hielo con su neto monta en él Darwin y galopa en la Patagonia bonito y llega a Bahía Blanca donde antes había descubierto una culebra descubrió una culebra cascabel que le golpeaba en las hojas secas de la cuestión y dice que cuando miró el rostro de la culebra tenía dice el susto más grande que le pasó en su vida tenía un rostro humano comparó a la culebra con el rostro de un hombre esto es grandioso y entonces yo pienso hacer el cuento que vuelve a montar en su caballo Pegaso de cristal y esto y lo otro y las riendas son unas culebras entonces sería un surrealismo digno de Roberto Mata ¿por qué creo que le apasiona a usted lo interesa tanto en Darwin en el personaje de Darwin? porque Darwin después de su viaje de 5 años alrededor del mundo nos dio la verdad de la vida que Dios no nos creó somos una evolución de la especie que feliz o desgraciadamente siguen entre los compadres los monos y las monas ¿y usted está convencido realmente de eso? totalmente ¿tiene la certeza absoluta? si la certeza la tengo yo he estado en el zoo de Barcelona y he visto un mono por ejemplo que mete la mano en el agua y empieza a mirar como le sale el agua por acá lo que es una cosa muy inteligente porque como los pelos lo tiene de uno y otro lado ve correr su agua aquí entonces ese tiene que ser un antepasado mío porque yo cuando nado o cualquiera cosa siempre miro los codos como me han quedado así que si los monos hacen eso y lo hace el hombre también tenemos una similitud y en sus cuentos muchas veces los animales tienen gestos humanos impresiona eso la relación entre hombre y animal hay perros que miran de determinada manera que tienen pena que son tremendamente leales que son capaces de sacrificar su vida hay un caballo en uno de sus cuentos que se venga de un hombre que maltrataba a otros caballos ¿cuál es su relación con los animales? bueno yo trabajé desde niño siempre con animales yo cuando niño tenía un pequeño caballo manpato chilote de color negro que le llamaba el huaso le habían puesto así mi padre tenía un caballo más grande que lo había comprado en el norte y era el maule y mi madre tenía otro caballo que le llamaba el mulato mi madre montaba dos haces digamos como eran las señoras y yo desde niño chico anduve de caballo iba a caballo a la escuela y volví a caballo así que mi vida fue caballo guote y el caballo siempre me me ha salvado y tengo una admiración por el por el animal tan bellísimo porque trabajando después en el regimiento hice mi servicio en una sección ametralladora montada cuarta compañía sección montada el comandante de la compañía era de un Augusto Wagner chilote como yo de Ancud y la sección montada tenía de comandante un sargento Ramírez un sargento primero Ramírez a quien respetaba mucho porque él hacía la bandera desde el ejercicio que se hace de la bandera tomándose de la cincha del caballo y poniendo el cuerpo así y él lo hacía perfecto y nunca ninguno nosotros logramos hacer esa bandera tan perfecta como el sargento Ramírez que ahora lo encuentro le cuento ahí claro que cuando nos comportábamos contra él o cualquiera cosa el castigo era galope sin estribos entonces teníamos que amarrar los estribos y nos hacía galopar y usted sabe lo que se machucaba uno en eso Don Francisco volviendo un poco a la Patagonia este espacio maravilloso que ha llevado a exploradores es un espacio curioso donde han llegado siempre personajes han llegado bandoleros han llegado inmigrantes de los lugares más increíbles del mundo que se han quedado ahí escritores personas como Bruce Chadwin como usted hay algo ahí en ese espacio ¿qué es lo que es la Patagonia? ¿es como el último pedazo del paraíso perdido para el hombre? bueno en primer lugar el misterio de la Patagonia en la Patagonia vivieron los dinosaurios los grandes dinosaurios y los chicos que ahora se han encontrado en la Antártica osamentas también de dinosaurios y de dinosaurios chicos se han encontrado en la Antártica y la Patagonia es una continuación como de la Antártica y ha estado como mezclada la Antártica y entonces ha sido parte del origen de la vida en el planeta esa es la grandiosidad que tiene la Patagonia y además su paisaje yo he estado ahora en Punta Arena me nombraron doctor honoris cause de la Universidad de Magallanes y por mis obras y todo esto y los amaneceres y crepúsculos son los mismos que yo vi en mi adolescencia sale el sol y parece que fuera uno estuviera en otro planeta y de repente las nubes se convierten en ballenas al atardecer y están comiendo el sol se envuelven en el sol y hay una sinfonía digamos de colores en el cielo de luces y de sombras y de soles que no sé por qué todavía no se ha escrito una sinfonía de la Patagonia o sea es un lugar que tiene un componente místico evidentemente claro la palabra místico místico y metafísico como que el hombre está solo frente al misterio de la existencia está solo frente a por decirlo con una redundancia frente a su soledad total y absoluta claro se produce eso de los personajes que usted recuerda de la Patagonia de estos habitantes que han dado su vida y que se han quedado ahí cuáles son de las historias porque se ha dicho que la Patagonia es una fuente de quimera es la gran fuente de quimera del mundo el gran lugar donde están guardadas las historias más increíbles o las últimas historias de la humanidad ¿cuál es la historia o alguna de las historias que usted nos pudiera contar que dé mejor cuenta de esa magia de ese espacio o de ese lugar de la Patagonia? Bueno la Patagonia produce locura es el caso de un señor que se llamaba Fenton y que le llamaban el loco Fenton era hermano de un estanciero el estanciero tenía una estancia en cabeza del mar y yo en ese tiempo era secretario fui oficial del juzgado del trabajo y el juez era don Antonio Liubetis entonces le entró una locura al loco Fenton que empezó a condecorar a la gente con oro tenía dinero tenía oro 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 y le ponía medallas de oro y entonces llegó un pleito ahí tenía un cuaderno de su religión que tenía alguna relación con el Rosacruces entonces el hermano que era estanciero lo puso que él no podía firmar cheques le retó la cuestión porque lo estaban estafando el loco Fenton entonces venía de a caballo y venía como los antiguos y se alojaba al frente de la casa de su hermano y después lo iba a saludar y toda una ceremonia hacía estaba enloquecido yo lo conocí personalmente no he podido escribir todavía un cuento que responda al corazón de ese hombre porque verdaderamente hizo bien en Magallanes hizo mucho bien pero el madre el dinero como siempre le paró que siga haciéndolo bien en sus cuentos y en los cuentos que suceden en la Patagonia casi no hay mujeres son prácticamente hombres solos y cuando hay una mujer uno de sus cuentos un cuento feroz que es el ruido del viento me parece un hombre asesina a su mujer la voz del viento otra mujer termina siendo motivo de disputa posible disputa potencial disputa entre dos hombres y uno de ellos decide abandonar el lugar para que no ocurra ello ¿por qué la ausencia de la mujer en la mayoría porque los trabajadores en los puestos y en todos en las estancias están sin mujer el único que tiene mujer es el administrador y ni el segundo tiene mujer solo el administrador y vive como a un kilómetro o dos kilómetros de la estancia y tiene allá en la estancia Sara era Mr. Breffet muy distinguido el inglés y tenía su casa magnífica con jardinero con aire condicionado tenía toda clase de frutas tenía todos los bienes de estares y nosotros trabajábamos una vida más dura pero era un hombre como le dijera muy distinguido yo tengo muy buenos recuerdos pero hablemos un poco de la soledad de sus personajes personajes tienen que estar mucho tiempo solos a veces mucho tiempo sin hablar ¿no? ¿qué ocurre al hombre cuando se enfrenta a esa soledad? nosotros vivimos hoy en ciudades muy alienadas donde hay mucha información donde el hombre casi no tiene tiempo para estar solo bueno es lo más horrible que puede ocurrir uno necesita la voz humana y la sale a buscar en el camino yo en Chiloé tenía un un veterano que murió don Elías Yáñez que no podía beber un vaso de chicha digamos solo entonces salía al camino y iba pasando alguien le dice me hace el favor de aceptarme un vaso de chicha y se lo llevaba a la casa y bebía con él un vaso de chicha como nosotros bebemos aquí agua mineral aunque sería rico tener un vaso de chicha de repente claro don Francisco usted es tocayo de un pirata de un corsario de Francis Drake también esta tierra es una tierra de corsarios y de bandoleros de personajes perseguidos por la ley ¿tiene algún recuerdo o alguna historia de Francis Drake que lo emparente con usted? bueno Francis Drake tiene una isla perdida la isla perdida de Francis Drake una isla que él la describe y todo esto y desapareció la isla pero resulta que geológicamente se comprobó de que la isla se hundió como en el terremoto de 1960 de mayo todo Chilué se hundió un metro todas las islas entonces algún fenómeno cósmico así de terremoto o algo la isla se hundió pero se convirtió en banco un banco peligroso que tiene otro nombre ahora entonces pero todos los hechos que ocurren ahí de Drake son verdaderos después él murió claro al norte de Panamá y la muerte de él tiene un significado tremendo él vio la aleta de un tiburón detrás de su barco entonces llamó al contramaestre y le dijo que si él moría iba enfermo allá le hiciera un ataúd forrado en plomo y descansa como una isla perdida también de Reyes de Panamá al norte en el océano atlántico en el fondo del mar y hoy día si acaso existe la telepatía me estará escuchando lo que estoy diciendo porque yo admiro a Drake todas estas historias que usted me está contando tienen un componente mágico y real maravilloso alguien ha dicho por ahí de que usted habría inventado antes que se pusiera de moda el realismo mágico que usted lo habría hecho por primera vez en literatura a partir de todas estas historias que usted me está contando alucinantes de esta tierra de esta fuente de quimeras que es la Patagonia tengo la impresión que quizás sea el mito el lenguaje mítico el que mejor pueda dar cuenta de ese territorio y a propósito de eso en esas tierras habitaron los alacalufes los yaganes ¿no es cierto? los onas y usted ha investigado algo de esos pueblos y impresiona pensar que esos hombres con tan pocos medios hayan habitado en regiones tan inhóspitas y tan difíciles ¿qué investigó y qué alcanzó usted a descubrir de esos pueblos milenarios? no se sabe bien su origen pero ellos vivieron ahí 10 más de 10 mil años en Tierra del Fuego y eran hombres altos de la altura mía y las mujeres también porque corrían para cazar el guanaco que se alimentaban de ellos un sacerdote salesiano recogió la leyenda Antonio Collase ahora que me acuerdo salesiano de que Osen la ballena ellas la llamaban a la ballena Osen se casó con Chuno el viento y tuvieron por hijo el picaflores el colibrí qué curioso entonces esa leyenda precisamente me hace recordar a Guete alma del hombre eres como el agua sino del hombre eres como el viento y como yo he visto ballenas en Valparaíso en la corriente de Jumbo he estado en las Galápagos he visto ballenas en la Antártica y esto cuando la ballena sale a respirar echa un chorro de agua de vapor en su respiración y si hay sol se produce una bandada de picaflores el sol el sol se vuelve picaflores entonces los zonas viendo eso crearon una leyenda y una mitología semejante a la de la metáfora de Adán y Eva y la manzana del paraíso y la serpiente y todas las metáforas que son la religión católica sorprendente eso y usted conoció y estuvo por ejemplo con los yeganes que es otro pueblo si yo navegué con un yegane yo a mi me tocó precisamente trabajaba yo de de oficial primero del juzgado del trabajo y ocurrió un crimen en una cuestión en el en el canal Bigle y me nombraron a mi que fuera como ministro de fe y entonces hice mis diligencias me acuerdo que había gobernador de de Navarino en ese tiempo un un comandante de la de la Armada Baldwin pero teniente primero teniente segundo o así yo hice todas mis diligencias y todo esto y fui en el Micalvi en el campavilla de Micalvi que ahora lo tienen como una joya en el en el puente de Murray y para recogerme el Micalvi en Yende Gaya que es un fiorgo que entra para adentro entonces me llevó un indio yagán en un bote un bote salvavidas que habían sacado de un barco que se había hundido o se había encallado en el canal Bigle y le había puesto una una vela y entonces empezamos a navegar de noche hacia hacia donde el la escampadilla Micalvi y me iba a recoger y el Yagán se sentaba al timón y yo tenía que pasar la la escota de la trinquetilla para dar los virados de viaje a viaje y por suerte las noches son cortas esto me tocó en más o menos en diciembre una cosa así y como era la conversación que se establecieron entre ustedes a señas a señas a señas nada más y entramos al fior de de Gaia donde la señora cerca que era casada con un argentino ella era yugoslava pero casada con argentino nos atendió nos dio de comer un un estofado de esto y el indio Yagán partió en su cuestión y yo me quedé ahí pero él me salvó la vida le debo la vida a este Yagán porque si yo no si no no habríamos muerto los dos así que por eso tengo el cariño por los Yaganes los Yaganes también tienen un mito muy interesante y es la cabeza que anda la cabeza que anda si se ve por ejemplo yo lo empleé en un cuento no me acuerdo donde está pero y le pasa a los criminales si usted mata a alguien si lo de huella imagínese nosotros tenemos tres degollados Natino Paraba y Guerrero tres degollados entonces aquí andarán las cabezas de los tres degollados los Yaganes creían que ocurriera un crimen de esta especie la cabeza siempre andaba entre las matas en el bosque en las playas y esto mirándolo impresionante una 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 conciencia tremenda con respecto a la crimen legal cuántas cabezas se necesitarían hoy día impresionante impresionante don Francisco alguien ha dicho o anda diciendo allá por el mundo que usted es una suerte como de Jack London chileno se lo ha emparentado con la literatura de Jack London ¿cómo se siente usted con ese parentesco en su relación literaria? yo he leído a Jack London pero Jack London trata otras cosas creo que Jack London La llamada de la selva por ejemplo y otros libros que he leído pero no me han influido han sido coincidencias nada más y pura porque han sido los mismos temas que que corresponden al Ártico él y yo en la Antártica donde estuve dos meses y medio navegando en el transporte en Gamo ¿cuáles han sido los escritores cuál ha sido la literatura que más ha influido en su formación esos encuentros literarios que de alguna manera lo han marcado usted ¿cuáles han sido los escritores con los cuales usted tenía un contacto que de alguna manera ha podido incorporar porque todo escritor tiene contacto con otras literaturas ¿cuáles han sido esos escritores? Neruda principalmente las metáforas de Neruda siempre me surgen a mí estando solo o cualquiera cosa por ejemplo barba de los planetas que rodaron ardiendo en el océano entonces se los recuerdo siempre porque yo he estado en las Galápagos y hay la iguana marina que que se alimenta de ciertas hierbas de sumergida que cuando ve la sombra del tiburón se 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 esconde que al tiburón a veces le muerde la cola pero resulta de que la cola vuelve a crecer en la iguana marina entonces yo encuentro como ahora estoy en un planetario aquí haciendo esta entrevista de asco planetario me siento como el poema de Neruda como unas barbas de las mismas barbas barbas de los planetas que rodaron ardiendo en el océano entonces Neruda es cada día va descubriendo mundos él como motivador poético pero sin embargo su prosa su escritura tiene una capacidad de síntesis es decir no una escritura donde haya retórica donde sobren digamos adjetivos donde sobren expresiones anímicas sino que el prodigio de su arte es la capacidad de contar con pocas palabras con economía recursos con una prosa que yo encuentro muy depurada y muy trabajada usted se preocupa mucho por el lenguaje me da la impresión que es una preocupación muy importante la nobleza del material con el que usted trabaja cuando escribe sus cuentos no me doy cuenta yo no sé como escribo un cuento lo escribe un poco como en trance si un poco como en trance cuando a veces sueño un cuento me pasa lo que a Borges de repente ese cuento de Borges que cuando lo viene a matar un individuo y lo va a matar y entonces le dice despierta Borges es genial ¿y usted qué cuento ha soñado por ejemplo de sus cuentos? bueno yo he soñado por ejemplo estar en mi casa en la terraza que tengo en la costa y de repente venir un hombre y caer en la terraza y ha sido un náufrago de los doscientos y tantos naufragios que ha habido frente a Orcón y entonces he querido yo un día hacer esto que me cuenta cómo fue su naufragio también un cuento del futuro están los cuentos en Chile lo está haciendo la realidad constantemente acaba de perderse un avión con tres militares en el en el AISEN en esa región no se ha dicho una palabra más no se ha dicho se habrá te ha hablado de Fujimori esto lo otro la Furcade ha dicho una cosa genial dice que el mejor director de cine que hay hoy día es Fujimori nosotros tenemos perdido ya un lote de tiempo a tres a tres hombres del ejército y todavía no hay 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 una realidad rica en historias y que podría a lo mejor haber más literatura a partir de esa historia el rey Juan Carlos cuando estuvo aquí dijo una frase que nadie la pescó yo la pesqué ustedes que viven dijo el rey Juan Carlos en un país de rara belleza en realidad desde el trópico de Capricornio que está en Arica hasta el círculo volar abajo nosotros los chilenos tenemos una belleza en todas partes pero ojalá que sea una belleza para la paz para la alegría para la alegría la salvación de la vida y no que se hunda nuestro Chile usted es optimista o es pesimista en relación a este país a este país que usted tanto ama ha recorrido ha nombrado ha fundado a través de su palabra cómo ve este país cómo lo ve hoy más allá de lo político estoy diciendo la manera de vivir la manera de pensar la manera de de habitar nuestra tierra nosotros tenemos 13 millones no es cierto acabo de saber que el Perú tiene más o menos 13 también 14 las cosas que han sucedido en Perú han sucedido ya antes aquí no tenemos por qué admirarnos tanto de los peruanos porque hemos tenido la tragedia dentro de nosotros mismos la playa de la ballena por ejemplo donde apareció el cadáver de una de una de una profesora torturada que está cerca de está al norte de Quintero todos los los crímenes que han cometido de gente fondeada en el en la corriente de Humboldt más allá de 150 millas que no aparecerán nunca los desaparecidos este país también ha sido escrito por un amigo suyo imagino que el amigo suyo Benjamín suelcazó la típica metáfora como una loca geografía ¿cuál de todas las locuras geográficas le parece más loca de todas de este país? ¿dónde se da? bueno con Benjamín fuimos muy amigos y una vez me habló me acuerdo que estábamos en Caldera y yo hablé y dije unas palabras y cuando bajé de la de la cuestión me dijo mira tú hablas como un cura comunista me dijo como un cura comunista de esos recuerdos de Benjamín suelcazó y a Kemchi mi pueblo le llamó es un lugar del Báltico y curioso porque en el pueblo en que yo nací entre los pobladores había nórdicos la familia Bor la otra familia del Báltico que tuvieron hijas allá la hierra la ida la ida Bor mecánicos y todo esto a pesar de sus mil mil nunca ha tenido más de mil mil quinientos habitantes ha habido gente nórdica y Benjamín Benjamín nos puso eso es un lugar del Báltico alguien ha comparado a los chilenos con los rusos tengo entendido que usted ha tenido interés por la literatura rusa por el alma rusa ¿qué relación podría haber entre el alma rusa y el alma chilena? bueno Dostoyevsky para mí el gran escritor de toda la época como Shakespeare en los ingleses es Dostoyevsky siempre le va a salir un Dostoyevsky no ahora como está Jelzin Gorbacho ¿ya? ¿y qué podemos tener nosotros de Dostoyevsky los chilenos usted había conocido tantos hombres de esta tierra gente aquí hubo una colonia Tolstoyana una colonia de escritores Tolstoyanos sí claro Augusto Dalmar estaba ahí Augusto Dalmar Pedro Prado creo que también estuvo ahí tiene usted un escritor que yo recuerdo siempre Pedro Prado porque hay un cuento que el constructor del faro y esta la generosidad y la lo que eran los escritores antiguos aquí ese cuento me lo contó él tomando un un té en el centro de Santiago en un subterráneo me lo contó casi íntegro y entonces cuando terminó el cuento le dije yo qué bonito cuento es para usted me dejó un gesto increíble para que lo escriba y estos besos ya no se ven en la literatura entonces ese se llama el constructor del faro ese cuento me lo contó Pedro Prado y por la gratitud hacia él hago bien en recordarlo en esta entrevista que me está haciendo usted el tiempo literario chileno su generación ese tiempo donde habían tantas influencias en la generación 38 Nicomedes Guzmán hemos hablado Enrique Lin ¿cómo era ese tiempo? ¿era un tiempo generoso? ¿los escritores eran más generosos? ¿un artista era más generoso? sí siempre siempre ha habido generosidad en los escritores un espíritu de cuerpo yo por ejemplo cuando veo un hermoso cuento soy el primero en admirarlo ahora hay escritoras buenas hay ahora ¿cuál es creído que son usted las características más importantes de un buen cuento? usted claramente tiene ese oficio a lo mejor no lo ha teorizado pero sí sabe escribir un cuento y sabe distinguir y imagino que es un buen lector de cuentos ¿qué es lo que distingue un buen cuento de un cuento que no es bueno? ¿cuál sería el secreto la clave? lo que lo distingue lo dijo Chekhov un ruso deme el comienzo y el fin y yo hago el cuento ¿y usted trabaja así? con el comienzo y el fin no, García Márquez trabaja así que la primera frase sea impactante y la última final impactante y el tema se desarrolla pero en su caso parece que no es el mismo no, porque yo hago de una manera u otra para cada caso digamos hay un estilo diferente y de todos los cuentos que usted ha escrito yo soy personalmente muy fanático de este libro Cabo de Hornos que me parece un clásico de la literatura chilena aquí tenemos la edición antigua tenemos este otro libro ¿me permite? ¿cuál de todos los libros de todos los cuentos es por usted el más querido? donde usted se sintió feliz como escritor haber logrado algo importante bueno, este precisamente Cabo de Hornos este Cabo de Hornos Cabo de Hornos este es uno de los cuentos que más quiero es el Cabo de Hornos que lo escribí yo para el Mercurio esto hace muchos años y lo escribí con el título Lobos de un pelo y lo dibujó el cucaracho Álvarez un dibujante muy hoy día olvidado y ocupó toda la página él el dibujante con Lobos de un pelo y entonces después el cuento terminaba adentro en las páginas interiores del Mercurio y antes yo tenía un compañero de trabajo Salvador Soto que ahora lo quiero recordar y me dijo ¿hasta cuándo vas a escribir lecturas de mono? me dijo y este cuento es un cuento feroz es un cuento una historia de unos de unos personajes que entran adentro de una caberna donde están pariendo las loas y se produce ahí una relación entre el hombre estos hombres que están ahí prácticamente como náufragos la muerte las loas que están pariendo recién o sea la muerte la vida la fiereza la crueldad la vida es un cuento muy 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 feroz en ese sentido y la resurrección también pero Melvish que ha escrito sobre el cabo de hornos pasando un temporal después del temporal viene una calma y dice una frase muy linda Melvish que no la he dicho yo nunca había algo de música en el aire después de la tempestad donde estaba el peligro de la muerte y viene una calma hermosa y entonces dice dice Melvish dice había algo de música en el aire que hermoso y a propósito de música las viejas leyendas y particularmente Odiseo cuenta que los marinos siempre escuchaban el canto de la sirena ¿ha escuchado alguna vez usted el canto de la sirena? no ¿ha escuchado historias sobre eso? si en Chiloé si ¿existen las sirenas en Chile también? como existían en Grecia y ¿cuál es la diferencia de las sirenas? es un personaje muy importante como mítico de la literatura de Marcos bueno son a mí me tradujeron ahora en Grecia ajá y ahí aparecen las pincollas en un cuento mío aparecen las pincollas que son las sirenas chilotas pero es una fantasía pero también la tenían los griegos acabo de ser distinguido con una traducción en Grecia y además usted tengo entendido que es un amante de la cultura griega de los griegos ¿no? ah si para mí Ulises y todo esto siempre lo llevo en la memoria tuve compañeros de trabajo Ulises Gallardo por ejemplo que fue fondeado en el estrecho de Magallanes y se salvó en tiempo de la huelga grande Ulises Gallardo Valdiviano ese es un verdadero Ulises entonces un verdadero Ulises usted también ha estado investigando sobre los los naufragios que vuelven a aparecer a cada rato en su literatura ¿qué es lo que le interesa a usted de los naufragios? los naufragios por ejemplo yo tengo el libro de naufragios ocurrido en las costas de Chile del capitán don Francisco Vidal Gormaz y yo me he interesado mucho en eso ahora por ejemplo que voy a ir a Saint-Malo a Francia a la salida de este del Golfo de Pena que me lo va a salir en el 7 de mayo sale el Golfo de Pena en francés yo voy a ir a la salida del libro le voy a llevar yo un pequeño naufragio que tengo de una fragata francesa sur no se cuanto que se perdió en el Cabo de Horno con 7 circulantes y su capitán y no se dice una noticia más en el libro de Vidal Gormaz yo voy a llevar este naufragio para Saint-Malo precisamente y se lo voy a regalar a los franceses que averigüen si tienen registrado en Francia el naufragio de esta fragata porque resulta que habrá ya descendientes parientes de los 7 marineros y ese capitán que naufragó en el Cabo de Horno y hago el agradecimiento por lo menos de todo lo que me ha dado Francia a mí al nombrarme caballero de la orden de las artes de las letras por el embajador señor Gerard Cross aquí en Santiago entonces esas vinculaciones con Francia nobles digamos de trabajo esto eso es lo que voy ahora a hacer yo allá Don Francisco es cierto que la gente que salva un naufragio puede escribir mejor que alguien que nunca vivió un naufragio se produce muy buena literatura a partir de un naufragio claro porque cuando uno se hunde a mí me pasó en Calbuco y precisamente en La Baquedano me hundí se salvaron dos niños que me iban en el bote que se les dio vuelta pero yo al hundirme pasó por la mente mi mujer y mi niño que tenía yo en ese tiempo en Punta Arena como un relámpago yo creí que esto era mentira alcancé sacarme los zapatones de goma y todo esto y un teniente Foglays que estaba de guardia un segundo teniente tío creo del señor Foglays político demócrata cristiano él me salvó la vida y me salvó y salvó la de los dos niños entonces esa experiencia de morir la tengo y de resucitar también por eso estoy aquí y vivito y coleando gracias a usted no pues gracias a usted estamos todos vivos y hemos podido vivir la historia de Chile a través de sus libros y hay un libro suyo que ha hecho vivirlo dijimos al comienzo a muchas generaciones el libro más conocido más querido más entrañable que está en el inconsciente de alguna manera de todas las generaciones se ha hecho una película sobre ese libro a mi parecer muy buena una película de Jorge López muy buena el último grumete de la vaquiana cuéntenos un poco cómo nace ese libro dónde viene la primera imagen cómo surge este libro que ha marcado a tantas generaciones en Chile de lectores resulta que yo trabajaba en la armada como cabo primero escribiente estaba en el apostadero de naval de Punta Arena y pasó la vaquedano de vuelta creo que ahora viene la esmeralda que va a dar la vuelta por el cabo de horno también pasó la vaquedano y a mí se me produjo una enfermedad por comer queso con hongos que fue viniendo de Puerto Natales de noche con unos amigos esto y lo otro y me vino una operación médico era el doctor Juan Marín del apostadero era capitán de corbeta cirujano y entonces él no me operó y me mandó para operarme en el hospital naval de Valparaíso y yo hice el viaje enfermo en una litera de prueba y sentía el golpeteo del barco para arriba y para abajo durante toda la cuestión llevo a Valparaíso me ponen en el hospital entonces me atiende un médico grove todavía me acuerdo de uno de ellos el doctor grove no el político ni el militar sino que el doctor grove me atiende y otro médico entonces yo le digo que no me quiero operar entonces me dicen pero esto es raro no le digo yo no me quiero operar simplemente tengo fe en mi naturaleza entonces me dicen bueno entonces tiene que irse al hospital y entonces me fui del hospital y aquí estoy no me operaron entonces cuando hubo un concurso de novela infantil yo en 15 días me acordé de ese viaje y lo narré lo narré de ida y vuelta al revés y todas las otras cuestiones hice la combinación y salió en 15 días y no tenía máquina de escribir y lo llevé ahí donde los tribunales donde ahí sacan copias ahí me hicieron las tres copias para el concurso y salió premiado porque era el concurso de la editorial zig zag ahí hay algo proeza proeza que no he vuelto a hacer en mi vida que increíble de sopetón así de sopetón escribir en 15 días un libro de tantas páginas ahora este libro ha marcado como decía recién a tanta gente está traducido en Estados Unidos con el nombre de Stowaway cada vez que lo ponen en la televisión la película el famoso rating marca muchos puntos la gente lo sigue viendo y de generaciones nuevas parece que hay una identificación ¿qué cree usted que hace que la gente siga leyendo el libro? los jóvenes siguen identificándose con el libro usted seguramente ha tenido respuestas o testimonios de lectores se le han acercado han pasado muchas cosas con ese libro bueno eso hizo que Jorge López hiciera una película él quería hacerla siempre se le ocurrió en Estados Unidos me dijo en Estados Unidos se le ocurrió y lo hizo en el fondo ese niño que está ahí somos todos nosotros es el sueño que siempre todos hemos tenido de arrancarnos de la tierra de ser marinos y de bajar en mayoría hay una explicación quizás de por qué este personaje ha identificado tanto a los jóvenes chilenos eso es lo llevamos adentro al mar ese es en el fondo Pío Baroja dijo una frase muy buena sobre el mar dijo si la tierra fuera un dios la tierra un dios el mar debería ser su cerebro el mar es el cerebro de la tierra y ahora con las vacas locas de Inglaterra y todas estas cosas que están ocurriendo en el globo terráqueo son los misterios del mar nuestro fondo marino uno de los de los misterios a los cuales nos vamos a enfrentar todo y partimos hablando de esto en el programa es la muerte ¿cómo enfrenta usted un viejo marino un hombre que ha estado en el mar que ha enfrentado y seguramente ha visto la muerte ahí al lado y usted mismo lo dice por ahí en el mar cuando la muerte se acerca hay que abrir bien los ojos y mirarla de frente entonces no asusta es como si fuera a desembarcar del barco un malecón por eso es menos feo el naufragio en un bote que en un buque en el bote uno está mirando la muerte cara a cara usted ha visto muchas veces y ha visto muchas veces a hombres en sus libros siempre los personajes están enfrentando la muerte ¿cómo quiere usted enfrentar este misterio increíble de la existencia humana que es la muerte de Francisco? ¿cómo lo va a enfrentar? la muerte si estoy junto a mi mujer a quien amo mucho no me importa ella me salva es mi mujer la que me salva de la muerte mi esposa la madre de mis hijos ahí hay un misterio ¿no? la mujer recibe al hombre al final exacto ella lo lleva en su vientre ella lo puede detener entonces el crematorio será primero para mi después ella también va a ir al crematorio y nos juntaremos en los árboles en las mariposas que huelan después con la ceniza hay una imagen muy bonita del último hombre de Albert Camus dice las cenizas de una mariposa quemada en el incendio de un bosque eso soy del crematorio estaré en un bosque yo le agradezco mucho a Francisco y le puedo asegurar que usted sigue vivo a través de sus libros y va a seguir vivo y va a ser una suerte de inmortal de esta tierra y son miles de lectores y miles de jóvenes que seguirán nutriéndose y desarrollando el espíritu la nobleza la aventura la lealtad y el amor que son los grandes principios que hay en su obra le agradezco mucho haber estado en este programa tan importante en el programa número 100 de la belleza de pensar que queríamos dedicárselo y se lo dedicamos con mucho cariño a usted don Francisco gracias por haber estado aquí con nosotros yo les agradezco porque ustedes con esto me inmortalizan saludos don Francisco gusto tenerlo acá gracias conmigo 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 Gracias por ver el video.